¡Qué feliz es estar con Cristo! ¡Qué feliz es estar con Él! ¡Cuán hermoso es sentir su presencia! ¡Cuándo canto y lloro a Él! ¡Cuán hermoso! ¡Cuán hermoso! ¡Cuán hermoso! ¡Estar con Él! ¡Cuán hermoso es estar con Cristo Jesús! ¡Qué feliz es estar con Cristo! ¡Qué feliz es estar con Él! ¡Cuán hermoso es sentir su presencia! ¡Cuán hermoso es sentir su presencia! ¡Cuán hermoso es sentir su presencia! ¡Estar con Él! ¡Cuán hermoso es sentir su presencia! 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 Gracias por ver el video.